En la escuela, pasando tiempo con sus amigos, sus padres, sino también dentro de Laura la enorme productividad y los resultados académicos que podemos tener, me parece que son extraordinarios. Estamos muy contentos, creemos que tanto en la parte de la experiencia, de lo bonito y lo satisfactorio que es estar físicamente en el lugar, como la experiencia académica y el aprendizaje que tendrán los alumnos, no habrá ninguna reserva y tendremos resultados excelentes. La verdad es que estamos muy contentos, extremadamente satisfechos por la apertura de este instituto en San Martín, que desde nuestro punto de vista representa el espíritu emprendedor, el espíritu comercial que tiene esta ciudad. Ha sido una enorme satisfacción conocer personalmente a los requisitarios que también personifican este espíritu emprendedor y que además, como lo comenté hace unos minutos, San Martín, el instituto de San Martín, se convierte en un instituto insignia y ejemplo a nivel nacional. De lo que hemos visto, no solamente de las instalaciones, sino del gusto que hemos tenido de conocer al equipo académico, también sabemos que no solamente será una experiencia gratísima para el estudiante de estar aquí en la escuela, pasando tiempo con sus amigos, sus familiares, sino también dentro de Laura la enorme productividad y los resultados académicos que podemos tener, me parece que son extraordinarios. Estamos muy contentos, creemos que tanto en la parte de la experiencia, de lo bonito y lo satisfactorio que es estar físicamente en el lugar, como la experiencia académica y el aprendizaje que tendrán los alumnos, que no habrá ninguna reserva y tendrán resultados excelentes.